No te pierdas Ah, no me voy a hablar de que No me voy a escalarlo Mira todo, la escalera del principio El principio del mapa ¿En serio te dicen que me voy a ir a la mano? No me voy a comer ¡Puesenlo ahí! ¡Ese mismo! ¡Puesenlo! ¡Eee! ¡Eee! ¡Ohhh! Y el otro está al lado El otro está al lado ¡Cóbelo! ¡Cóbelo! ¡Y se ha dado! ¡Suscríbete!